Yo, Power Peralta, suelta la música Original Dance, mételo Mételo Original Dance, mételo Mételo, mételo, mételo Original Dance, mételo Power Peralta, mi familia Acá no es solo palento y habilidad Bajándote yo el guerrero para vivir Levanta tus manos, el baile está sed feliz, sed feliz Pido esta noche, no tenga fin Mami, te quiero, te dejé, yo te corro, sí Tenga más tu cuerpo bonito, un brudito ahí Sí, porque tú dan saber Cágele, pégate, pégate Mételo, cágele Pégate, pégate Mételo, cágele Pégate, pégate Mételo, mételo Metelo Mételo Ey, pull-up game, super strong Ey, pra ni over of ey Ey, call a train for the fun Brrrr 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's got the time for the fun Scгля ideia Acbar Ga Flan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!